Ahí van otros, ¿eh? Por aquí. ¿Calla? Avientalos para enfrente. Acá, para atrás. Ok, pues. ¡Qué punto de corro! Ni siquiera empiecen los corriendo ya. ¡Corre! ¿De qué maten? ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Chao! Si me identificaron es el aire de la loca de la hermana de... ¡Venera! ¡Venera! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No aquí, baby! ¡No! 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 ¿Vamos a llegar, ¿no? ¡Sí! Si quieres podemos caminar más para abajo. ¡Profiamos más para abajo! ¡Miren, te vi los carros! ¡Uy! ¡Uy! Luego, cuando pasamos con el Caleti o con más para abajo, pues, damos la vuelta. ¡Uy! ¡No! 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 ¿Podemos dar vuelta? ¡No! ¡Y nos vamos por la... ¡Por la placa, eh? ¡Sí! ¡Ya! Buenas noches Buenas noches